Todos están abrumados, Kenan. ¿Qué sentido tienen esos comentarios? Cierra la boca. ¿Qué fue lo que dije? ¿Te locaste conmigo, Mehmet? Kenan solo guarda silencio por el amor de Dios. Mehmet, hijo. Hijo, mi nieto. Gracias a Dios, mi nieto está de vuelta. Gracias a Dios. Gomes, ¿cómo sucedió? ¿Cuándo saliste a buscarlo? ¿Cómo fue? ¿Y cómo llegó? ¿Llegó solo? No. Nihan lo trajo. Nihan fue una gran decisión. Por fin ya todo terminó. Es un final feliz. Nada se acabó, Pinar. Anda con tu abuela. Vamos a hablar, Nihan. Gracias.